Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Exigen al Instituto Nacional de Migración en Tapachula atender la crisis migratoria. En San Cristóbal de las Casas denuncian maltrato. Con las manos en la masa detienen a ladrones de alcantarillas. Recibe Aremi Fuentes el Premio Nacional del Deporte 2021. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por seguirnos en esta mañana de jueves a través del 97.7 de FM en la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas TV Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Les estaré presentando la mejor información. Las temperaturas en este jueves 25 de noviembre de 2021. Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 32 grados y una mínima de 15 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados la temperatura máxima, 8 grados la temperatura mínima. Comitán, 24 grados la temperatura máxima, 10 grados la temperatura mínima. Y en Tapachula, 31 grados podrían alcanzar como máxima y 21 grados como temperatura mínima. Se esperan lluvias fuertes en ocho regiones de Chiapas. Atento siempre a todas las recomendaciones que realice Protección Civil. Hemos estado hablando de todas las acciones con la caravana migrante. Tranto por parte de los activistas de las organizaciones que van acompañándoles de todas estas caravanas que han estado transitando por nuestro estado y por supuesto la que permanece todavía en territorio chiapaneco. Y justamente con todo ello, las denuncias que se han hecho ante las diversas instancias por lo que han dicho la falta de atención e insuficiencia del Instituto Nacional de Migración y con ello, pues el descontento de los empresarios. No pudimos ya localizar a mi compañero José Cancino, pero nos envió la información respecto a este tema y en este sentido porque empresarios de Tapachula exigieron justamente al Instituto Nacional de Migración que resuelva la situación de miles de extranjeros varados en la ciudad, mismos que han escalado sus protestas ante la desatención del delegado Aristeo Taboada. Desde hace dos días, los migrantes mantienen bloqueos intermitentes en la ruta que lleva hasta el aeropuerto internacional de Tapachula, así como Puerto Chiapas y decenas de comunidades situadas en la zona sur de este mismo municipio. También José Antonio Torielo Elorza, empresario de la frontera sur y expresidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, o sea, de la Coparmex, allá en Tapachula, capítulo Tapachula, dijo que las autoridades federales están esperando a que ocurra un estallido social para actuar tal como se vio durante los días anteriores. Bueno, esa es la suposición que ellos tienen justamente por esta falta de atención como lo han calificado. Así es que ellos dicen esperar, los empresarios dicen esperar para que les atiendan y para que puedan resolver la situación que les está afectando como empresarios. Este miércoles los extranjeros señalaron que si no obtenían respuesta saldrían en las próximas horas en caravana hacia el centro del país, ya que aseguran, es la única vía que les dejan ante la desatención del Instituto Nacional de Migración. Así las cosas allá en Tapachula, pero recordemos que los migrantes van siguiendo diversas rutas por nuestro estado de Chiapas porque el objetivo es llegar hasta el centro del país o al norte. Entonces, en su paso por la zona Altos, Janet Hernández también nos comenta que pues algunos migrantes han denunciado maltratos y violaciones a los derechos humanos por parte también de autoridades del Instituto Nacional de Migración allá en San Cristóbal de las Casas. Se les realizó una entrevista, usted está viendo las imágenes para quienes nos siguen en radio, estuvieron en el centro de San Cristóbal de las Casas denunciando este punto y justamente en esta plaza de la catedral se relató respecto a las vejaciones que dijeron han sufrido y se aseguró que migrantes de diferentes nacionalidades permanecen en el Instituto Nacional de Migración donde están, así lo calificaron, prisioneros y sufriendo actos violentos por parte de elementos de esta autoridad o de esta instancia. Así es que se destacó también que el derecho al asilo es internacional y este instituto no lo está cumpliendo porque se les dice a las personas que si piden asilo van a estar entre nueve meses y cinco años retenidos. Es la respuesta que se da y por ello se hizo un llamado por parte de los migrantes al consulado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ante la denuncia interpuesta para que actúen en la defensa de los derechos humanos. También, bueno, pues han dicho diversas situaciones, lo han mencionado con esta falta de respeto a lo que han comentado como falta de respeto a los derechos humanos. También se mencionó que, bueno, pues al llegar a una de las oficinas o alguna de las instancias que corresponden a este Instituto Nacional de Inmigración con sede allá en San Cristóbal de las Casas, al llegar les quitan todo desde sus equipos de telefonía, vaya a sus celulares para que no puedan grabar ni tomar fotos de lo que han llamado son vejaciones a las que son sometidos. Y también se envió un mensaje al gobierno de México para dar a conocer que ellos no son delincuentes, son padres, son hijos, abuelos, bisnietos que buscan una mejor vida y de una manera digna y por ello vienen hacia nuestro país. Vamos a cambiar de tema porque del tercer trimestre del 2020 al tercer trimestre de este 2021 se disparó la informalidad laboral aquí en el estado de Chiapas. Ainer González nos tiene los datos. Durante el último año, más de 190 mil hombres y mujeres en Chiapas se han incorporado al sector de la informalidad laboral. Así lo revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el trimestre de julio-septiembre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que durante el trimestre de referencia, la población económicamente activa del estado de Chiapas llegó a los 2 millones 98 mil 811 personas, cifra superior en 152 mil 110 personas con respecto al tercer trimestre del 2020. De esta forma, el Instituto refiere que la población económicamente activa estatal para el tercer trimestre de 2021 representó el 55.4% de la población de 15 años y más, registrando un incremento de 3%, ya que durante el mismo periodo del 2020 representó el 52.4%. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo destaca que Chiapas registró la tercera mayor tasa de informalidad laboral del país, concentrando el 78% de su población en dicho sector laboral, es decir, a 1.637.072 personas de 15 años y más, laborando bajo la informalidad. Comparado al tercer trimestre de 2020, el INEGI puntualiza que Chiapas pasó de una tasa de informalidad laboral de 74.3% a 78% en el 2021, que en términos reales pasó de una participación laboral informal de 1.446.398 personas a 1.667.072 personas. Asimismo, el INEGI resalta que en cuanto a las tasas de condiciones críticas de ocupación, Chiapas observó el porcentaje más elevado de toda la República Mexicana con 46.8%, es decir, 982.243 personas laborando bajo condiciones de probables. En contraparte, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó durante la segunda feria justamente del empleo aquí en Tuxtla Gutiérrez, que pues pese a la contingencia sanitaria por la COVID-19, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social demuestran que a la fecha, Chiapas registra un acumulado de más de 14.000 nuevos empleos formales en comparación con el 2019. Poco a poco vamos abatiendo estos rezagos en el empleo. En un acumulado histórico teníamos menos empleos que ahora. Hoy tenemos 14.000 empleos más que en el 2019. Esto quiere decir que a pesar de la pandemia, los chiapanecos no nos quedamos de brazos cruzados. Bueno, y comentarle también que más de 100 integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo estuvieron realizando el día de ayer diversas protestas en diferentes carreteras en manifestación por la detención de Javier González Díaz, recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, el CERS número 10 allá en Comitán, y dijeron que esto ya lleva dos años. La mañana de ayer miércoles hicieron manifestaciones y bloqueos carreteros en los municipios de San Cristóbal de las Casas, en Acala, en Altamirano, Venustiano Carranza y Ococingo. Se manifestaron en las principales calles, carreteras, para exigir la liberación de Javier González Díaz, preso político acusado de robo y despojo. Aseguraron que ayer miércoles el juez de control y tribunal de enjuiciamiento de Comitán tenía programada la audiencia a las 10 de la mañana para ver justamente el caso del preso político Javier González Díaz, detenido injustamente en Comitán, así lo manifestaron ellos. A última hora se suspendió la audiencia porque la Fiscalía no presentó a sus testigos. Ahora será hasta el próximo 2 de diciembre de este mismo año cuando se dé nuevamente la audiencia. A eso de las 7 de la noche y justamente uno de los puntos bloqueados. Hacia Venustiano Carranza, Lucía Trejo, ¿cómo va la situación actualmente? Muy buenos días, Lucera, buenos días. Auditorio del diario de Chiapas, efectivamente, como bien dices, también bloquearon Venustiano Carranza porque de ahí es originario de la comunidad 20 de junio, de ahí es originario quien se encuentra preso en el CERES número 5 de San Cristóbal de las Casas, y me refiero a Javier González Díaz. Tiene su carpeta de investigación, la número 100 diagonal 2019, y lo acusan por robo de una motocicleta, así lo detalla la carpeta de investigación, vaya. Y también, como bien decías hace un momento, el día de ayer había un juicio oral y el juez de control y tribunal de escuchamiento allá en el municipio de Comitán, porque es ahí en donde se está llevando este proceso, lo suspendió y la reprogramó para el próximo 2 de diciembre de este año. Y bien, por eso fue que desde las 9 de la mañana aproximadamente, los integrantes de este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, mejor conocido como el SNLS en Chiapas, bloquearon y al mismo tiempo hicieron un boteo. Es decir, permitían que los vehículos continuaran su camino hacia los diferentes municipios, pero les pedían una cooperación voluntaria. Y ahorita, ¿cómo va la situación en estos tramos carreteros, sobre todo allá hacia Venustiano Carranza, Lucía? Por ahora, es sorprendente, está libre, no hay bloqueos. Ya ves que si no es el SNLS, es la casa del pueblo. Hay varias organizaciones ahí en el municipio de Venustiano Carranza que están en constantes bloqueos. Sin embargo, es sorprendente que el día de hoy esté libre esa carretera. Y bueno, ayer pasó todo en calma, aunque cortaban palos, machetes, traían el rostro cubierto. Fue eso de las 12 de la tarde, cuando se retiraron y dejaron por fin la vía libre en ese tramo carretero. Bien, Lucía Trejo, muchísimas gracias, como siempre, por la información. Muy buenos días. Buenos días. La encuesta que circula durante esta semana y que usted tiene tiempo de compartir y contestar. La pregunta es, ¿crees que el exgobernador Patrocinio González merece un reconocimiento, a pesar de ser señalado, de ordenar asesinatos a homosexuales durante su gobierno? ¿Usted puede contestar sí, no? Y nosotros estaremos dando resultados el día de mañana, a las 7 de la noche, en Chiapas, al Ciudad. Vamos al corte comercial. Regresamos con la entrevista de este jueves aquí en M. Diario. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos. Todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Consejo Empresarial para la Productividad Innovación e Inteligencia Productiva El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Son tercos los que abren caminos donde no lo sabían. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 de FM y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas. Como les decía al inicio de este informativo, hoy es jueves, día de entrevista. Y me da muchísimo gusto saludar a Violeta Galicia Luna. Ella es coordinadora operativa de Redias. Redias es la red por los derechos de las infancias y adolescencias en el estado de Chiapas. Violeta, muy buenos días. Bienvenida a esta tu casa AM Diario, a través de Diario de Chiapas. Hola, buenos días. Antes que nada, quisiera agradecerte por este espacio. Desde Redias estamos muy contentos de poder estar aquí el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarnos este enlace para que podamos platicar un poco acerca de toda esta labor que realiza Redias, los objetivos que siguen y, por supuesto, como ciudadanía, cómo podemos contribuir con ustedes. Justamente, comienza platicándonos, por favor, para que toda la audiencia que nos sigue sepa lo que es Redias, a qué se dedican, cuál es el objetivo. Claro que sí. Redias es una red de organizaciones que trabajamos con el objetivo común, que es promover los derechos de niñas, niños y adolescentes chiapanecos. Somos una red que iniciamos desde 2013, nuestro caminar. Y hemos estado organizándonos, impulsando acciones encaminadas a procurar el interés superior de la infancia, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, impulsar su participación de forma protagónica y también nos interesa mucho fomentar la creación, instalación y correcto funcionamiento de los sistemas de protección de derechos a nivel estatal y municipal. Actualmente, Redias está compuesta por seis organizaciones diferentes en diferentes partes del estado. Está Melencho, Joval y Soniños, aquí en San Cristóbal. Vientos Culturales, en Tuxla Gutiérrez. Aldeas Infantiles, en Comitán. Visión Mundial, que trabaja en diferentes municipios, en Tuxla, en Tapachula, Citalao, Cotepec. Y también está la Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición, ASAL, que es una red que involucra a diferentes organizaciones en torno a los temas de salud, de alimentación y nutrición. Sobre todo donde estamos hablando de municipios en los que se requiere mayor trabajo, ¿no, Violeta? Por supuesto que en todo el estado y en cualquier lugar se requiere de estar atentos del respeto a los derechos de los niños, a la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Pero específicamente, ¿ustedes en qué parte es donde ponen mayor atención si nos vamos al contexto de nuestro estado? Trabajamos mucho en temas de incidencia pública. Por ejemplo, nos interesa muchísimo, por un lado, que la sociedad chepaneca conozca la situación de los derechos. Conozca, por un lado, que las niñas y los niños tienen derechos y que son sujetos de derechos, porque a veces los vemos como, es muy común que los veamos como que los niños y los niños son propiedad de sus papás, ¿no? O que son objetos que necesitan protección, ¿no? Y lo que queremos es que la sociedad entienda que las niñas y los niños son sujetos de derechos, que tienen también esta capacidad de agencia, que tienen protagonismo, que tienen voces, demandas propias que deben ser escuchadas, ¿no? Y queremos que la sociedad conozca todo eso que tienen que decirnos las niñas y los niños de Chiapas. Y por otro lado, nos interesa mucho, en este tema de incidencia, fortalecer el funcionamiento de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal y municipal. Nos interesa que los funcionarios y funcionarias conozcan los derechos que tienen las infancias y las adolescencias, que conozcan lo que establece la ley a nivel general, federal y a nivel estatal, ¿no? Y que también todo este conocimiento se traduzca en acciones y programas específicos para atender las problemáticas que vive la infancia chiapaneca. Sí, porque la verdad que es muy lamentable que como sociedad vayamos normalizando lo que vemos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño está vendiendo en un crucero y decimos, ah, ahí está su papá o ahí está su mamá, es muy común, desafortunadamente, ya caemos en esa parte de normalizarlo cuando no debiera ser de esta forma, ¿no, Violeta? Sí, existen muchísimas problemáticas que hemos normalizado. También, por ejemplo, el tema del castigo corporal es una problemática que nos preocupa muchísimo, ¿no? Que consideramos que, por ejemplo, es una situación que es decisión de los padres, ¿no? Cuando, pues, por ley está reglamentado que no se debe imponer castigo físico a las niñas y a los niños, ¿no? O otra serie de problemáticas que también nos preocupan mucho son, por ejemplo, el tema de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, sobre todo, por ejemplo, en Tuxla, en Tapachula, aquí mismo, en San Cristóbal, que están aumentando muchísimo. ¿El número de qué, perdón, no te escuché bien? De desapariciones. De desapariciones, sí, es verdad, es un trabajo que se está viendo también con otras instancias y que se ha focalizado demasiado, desafortunadamente, en los últimos meses. Entonces, Violeta, justamente al respecto, ¿con quiénes van trabajando ustedes como red? ¿De qué instancias van apoyándose? ¿Y con cuáles requerirían tomar mayor fuerza para, pues, lograr que se vaya dando un objetivo positivo en este trabajo? Trabajamos en conjunto las organizaciones que pertenecen a la red. Trabajamos mucho también a nivel con los funcionarios y funcionarias públicas de los ayuntamientos y a nivel estatal. Nos interesa justo ahorita que ha habido el recambio de funcionarios empezar también esta labor de concretar acciones juntas justo para el tema del Cipina, ¿no? Que es algo que hemos mencionado mucho y que nos interesa muchísimo. Muy bien, Violeta. Además, recientemente han tenido actividades justamente para promocionar todas estas actividades que ustedes realizan. Y de ello va, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine para Niños y Notan Niños para Adolescentes. Claro que sí. Recientemente, la semana pasada, justo tuvimos este festival que, quiero aclarar, no es una iniciativa solo nuestra. En realidad, la iniciativa es de la organización La Matatena AC, que es un proyecto cultural independiente que busca justo promover el gusto por el cine en la población infantil y que puedan conocer las niñas y los niños, la cultura, las inquietudes, la cotidianidad de niñas y niños en otras partes del mundo. Este festival lo tuvimos desde el jueves dieciocho hasta el domingo veintiuno en Tuxtla Gutiérrez, en el Museo de la Niñez, y en San Cristóbal de las Casas tuvimos dos sedes, en el Teatro Cebadúa el día veinte y en el Kinoqui Foro Cultural Independiente el día sábado y domingo. Muy bien, y justamente, ¿cómo podemos ir acercándonos nosotros hacia esta red que trabaje en la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes? Porque es también muy importante que nosotros tengamos conocimiento. ¿Qué es la protección? ¿Cómo se puede, pues, introducir hacia este tema? ¿Qué es lo que está pasando con todos estos problemas en nuestro estado? ¿Cómo podemos acercarnos y tener de primera mano toda esta información? Y, por supuesto, si lo requerimos y si así es necesario poder contribuir también como sociedad, como ciudadanía. Claro que sí. En el tema de difusión estamos teniendo justo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos difundiendo muchísima información sobre todas las actividades que tenemos, sobre los temas de derechos, y vamos a ir dando justo más información para que la gente conozca estas situaciones que se viven, conozca más sobre los derechos, más sobre cómo puede apoyar en estas temáticas, y justo en redes sociales estamos como Redias, la Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias en Chiapas. Ahí pueden justo seguirnos e ir conociendo, involucrándose poco a poco en todas las actividades que vamos a realizar a futuro. ¿Las próximas actividades que estarán realizando, Violeta, a través de Redias? A lo largo del próximo año nos interesa mucho seguir dando todo nuestro esfuerzo con el tema del fortalecimiento de los SIPINA, que son los sistemas de protección infantil que existen a nivel municipal, estatal y federal. Este sistema se creó en el 2015 justo para articular a nivel nacional toda la política pública que pueda dar pie a las problemáticas que vive la infancia en México. Y actualmente estamos viviendo una situación que es muy lamentable, que es que se está tratando de desmantelar este sistema, se está tratando de hacer una modificación a la ley para que todas las funciones que tenía el SIPINA se hagan ahora posiblemente a través del sistema del DIF. ¿Por qué esto es malo o lamentable? Porque el DIF por un lado ya tiene todas sus propias responsabilidades y el DIF además hace parte del sistema de salud. Entonces, eso implica que no tiene la capacidad operativa, ni técnica, ni de presupuesto para atender las demandas específicas que necesita la población infantil y adolescente. En México existen más de 40 millones de niñas, niñas y adolescentes, y por eso se buscaba que existiera un sistema independiente con su propio presupuesto, su propia estructura que pudiera dar atención específicamente a esta población. Si esto pasa a manos del DIF, no va a tener ni siquiera el enfoque de trabajo, porque el objetivo del DIF es brindar atención, asistencia social a población en situación de vulnerabilidad. Y ellos tienen este enfoque de asistencia social. A nosotros lo que nos interesa es el enfoque de derechos, que se pueda trabajar con las niñas y los niños desde este enfoque. Y bueno, entonces nuestra principal lucha a lo largo del próximo año va a ser justo para poder fortalecer en todo lo posible los sistemas de protección infantil a nivel municipal y a nivel estatal. Sobre todo en los municipios que ya les mencionamos, en Duxla, en San Cristóbal, en Tapachula, en Citalá, etc. Eso es principalmente lo que nos interesa. Por un lado, llamar a la sociedad a que entienda la importancia de estos sistemas y que también los defienda. Que entienda esta importancia de que necesitamos que exista el CIPINA y que necesitamos que además las autoridades les estamos haciendo la exigencia de que se les dote de presupuesto y de estructura propia para que pueda operar de la mejor manera. Sí, claro. Importantísimo lo que acabas de comentar, sobre todo para que ustedes puedan seguir funcionando y con algo que es tan importante, que es el respeto a las infancias y a sus derechos y también de los adolescentes. Violeta, entonces nosotros como ciudadanía, ¿cómo podemos contribuir a todo ello? Como ciudadanía, lo más importante, por un lado, es informarnos, conocer cuáles son los derechos que tienen las adolescencias, las infancias, en nuestro estado, que también nos informemos de las problemáticas que existen y que nos sumemos a todas las campañas que ya están existiendo. En San Cristóbal existen muchísimas organizaciones y espacios que están dando atención a niñas y adolescentes, entonces que nos acerquemos a ellos y veamos de qué manera podemos justo empezar a poner nuestro granito de arena. Violeta, muchísimas gracias. De verdad que siempre es muy importante tocar estos temas que son muy relevantes, sobre todo en un contexto como nuestro estado de Chiapas y donde nosotros tenemos que saber hacia dónde fortalecer. Ya nos comentaste la importancia de que Redia siga trabajando y sobre todo en cuáles municipios, claro, en todos se requiere, pero prioritariamente en ciertos municipios, ya los mencionaste, Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula, Citalá, por mencionar solo algunos, y que se requiere, por supuesto, que las autoridades volteen hacia estos organismos, hacia estas asociaciones, hacia estas redes, para que puedan seguir trabajando y coadyuvando en todo esto. Muchísimas gracias, Violeta. Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Vamos a seguir con más información. Recuerde que esta entrevista será subida de manera completa a nuestras redes sociales para que usted pueda consultarla, reproducirla y compartirla e informarse más respecto al tema. Corte comercial, volvemos. Corte comercial, volvemos. Corte comercial, volvemos. Corte comercial Espevenida. Salve comercial Corte comercial ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV! ¡No se lo pueden perder! ¡Cumplimos dos años por ti! Diario TV Multimedia. Dos años de grandes noticias. Gracias a ti. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. www.diariodechiapas.com-radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica. Por el diario de Chiapas. La información deportiva hoy con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Deportes. Deportes. ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Amigos de AM Diario. También a los que nos escuchan a través de la frecuencia del noventa y siete punto siete de FM. La radio del diario. Es un gusto poder estar con ustedes de nueva. Cuentan ya en jueves veinticinco de noviembre. Vamos a platicar de la información deportiva. Le parece arrancamos con esta disciplina que ha tomado mucho auge en los últimos meses acá en el estado de Chiapas. Estamos hablando del Freibol. Y es que esta actividad dio a conocer que hay chiapanecos que están ya concentrados con la selección chiapas de cara al campeonato nacional que se estará realizando a partir de mañana veintiséis de noviembre al veintinueve allá en boca del río Veracruz. Pues el representante de esta asociación lo dio a conocer que tendrán a bien participar diversos chiapanecos de los municipios como San Cristóbal de las Casas, su chiapa, Tonalá, Huehuetán, Villaflores, Chiapa de Curso y por supuesto Tuxtla Gutiérrez. Así lo informó el titular de la agrupación del Freibol Extreme Chiapas, Francisco Vázquez Palacios. Esta disciplina que se asemeja un poquito entre el waterpolo y algunas otras situaciones del balón mano es similares con algunas variantes de las reglas. Por ello, esta delegación chiapaneca está ya lista para reportar el día de mañana ya en boca del río Veracruz con este campeonato nacional mismo que es convocado por la Federación Internacional de la Especialidad y en donde, insisto, lo dio a conocer Miguel, el titular de esta agrupación que son diversos chiapanecos los que van a estar tanto en los equipos de Shark como de Jaguares participando en las competencias de este 2021 en una de las disciplinas, insisto, que ha tomado mucho auge en los últimos meses en el estado y que ha demostrado que se tiene la calidad para jugarlo con el talento chiapaneco. Ahí está esta información y otra que también ha resaltado mucho en las últimas horas para los chiapanecos es la entrega del premio nacional del deporte. El día de ayer lo daban, bueno, lo hacía ya la entrega oficial el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sí, la primera en pasar, y sí, el talento chiapaneco estuvo presente. Aremi Fuentes Zavala, esta tonalteca que, pues, se fue a Mexicali por algunas razones de continuidad de su disciplina, la halterofilia misma, que en los setenta y seis kilogramos le dio la oportunidad al país de una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, recibió el galardón en manos del mandatario del país, así que Aremi Fuentes Zavala estuvo presente en la entrega del premio nacional del deporte junto a su entrenador José Sayas, vaya la redundancia, en el tema de entrenadores. Él recibía también este galardón y Aremi Fuentes Zavala lo hacía como deportista no profesional estando presente en esta entrega del reconocimiento del mérito al máximo galardón del deporte en nuestro país como es el premio nacional del deporte, también ya recibió el premio estatal del deporte de allá de Mexicali y, bueno, diversas entidades del país se han apegado a esta tradición que se tiene de entregar el premio estatal del deporte en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, es decir, el veinte de noviembre. Muchas de las entidades de nuestro país lo hacen, algunas no, todavía se espera dar el conocimiento también en el caso de Chiapas cuando vaya a ser la entrega a los ganadores del premio estatal del deporte aquí en nuestro estado. En tanto, felicitar a Aremi Fuentes Zavala y a la familia Fuentes Zavala por este gran reconocimiento que les hace llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ahí está esta información y el día de ayer muchos estuvimos pendientes del fútbol internacional y nacional también y es que ayer la Liga MX puso en marcha los cuartos de final en este torneo Grita México A21. Pues estos resultados que se esperaban quizá no se presentaran en este arranque. Cero por cero el América Pumas, cero por cero el Monterrey Atlas, que decíamos el Atlas ya lleva varios años, casi ya un lustro le está dando ahí a las cifras de que no puede ganar en el estadio de los rayados del Monterrey, anteriormente el tecnológico, ahora el BBVA, no han podido y entre los enfrentamientos que habían tenido las Islas de la América y los Pumas, los americanistas eran quienes mejor rendimiento habían tenido dentro de los encuentros en el denominado clásico capitalino. Así que todo quedará a la vuelta el día sábado a las 7 y a las 9 también y el domingo que continuarán los encuentros. Hoy hay más partidos, hoy habrán dos encuentros más en el cual se va a completar esta cifra de los cuartos de final en la característica de ida que se tiene para el fútbol mexicano, esperando que el fin de semana se pueda conocer pues a quienes sean los siguientes en pasar a la otra ronda del fútbol mexicano. Estamos hablando ya de las semifinales. El día de ayer también hubo actividad en la Champions y es que este torneo internacional, el torneo europeo, demostró buenos partidos ya en la fase final de los grupos que se tienen conformados en esta competencia y ya algunos con el triunfo del día de ayer se quedaron listos para esperar la ronda de los octavos, como lo manejaron para los dieciseisavos de final. Estamos hablando que ya está el Ajax, el Bayern, el Chelsea, el Inter de Milán, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el equipo del Sporting de Portugal y el conjunto del Real Madrid son los que ya están clasificados hasta el momento, son once. Queda todavía cinco lugares para que puedan completarse estos dieciseisavos octavos de final como se le conoce en el fútbol mexicano o en el lenguaje latinoamericano, así que todavía falta una ronda más que se estará realizando en dos semanas, aproximadamente el siete de diciembre, cuando se cierren ya estas competencias de manera general dentro de la fase de grupos. Le doy parte de los resultados del día de ayer, el Ajax, que ya está dentro de la siguiente ronda, le ganó dos por uno al Bexitas, el Inter ganó dos por cero al Shakhtar, el Sporting le ganó tres a uno al Dortmund, el Liverpool ganó dos por cero al Porto, el Atlético de Madrid que cayó acá en los últimos minutos ante el Inter de Milán, el Manchester City le ganó dos a uno al Paris Saint-Germain, el Brujas le cayó cinco por cero la goleada del día de ayer del Leysim y el Sheriff también que se comió tres tantos del equipo del Real Madrid. Todas las actividades regresarán el martes siete de diciembre para seguir ya el cierre de la fase de grupos y completar esos cinco lugares que restan para los dieciséis sabos de final dentro de la Champions League. Ahí está la información deportiva de este jueves, Lucero Rodríguez y amigos de AME Diario, de la radio del diario, por supuesto también invitarlos a la una de la tarde que nos escuchen en la remontada junto a Eduardo Solís, traemos mucho de qué platicar el día de hoy, además seguimos con estos regalos que nos han dejado las leyendas de la América y de las chivas rayadas del Guadalajara, ayer regalamos un balón y algunos souvenirs, así que hoy también no se pierda la remontada a la una de la tarde a través de la frecuencia del noventa y siete punto siete, ahí estaremos llevándole toda la información deportiva de Lucero. Que tengan un excelente día. Muchas gracias Jorge Mazariegos, les estaremos escuchando en punto de la una de la tarde a través de la radio del diario y sí, siempre con la gran polémica, así es que ahí vamos a estar muy atentos. Vamos a ir a la información que ha trascendido en las últimas horas. Justamente durante la madrugada, las primeras horas del día de hoy jueves, presuntos normalistas arribaron a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada, ubicada en la colonia 24 de Junio, aquí en Tuxtla Gutiérrez, a bordo de un camión de tres toneladas, color blanco y una camioneta Nissan, tipo estaquita, color rojo. Estos jóvenes llegaron cerca de las tres de la mañana para quemar llantas, tarimas de madera y hacer pintas en las que puede leerse Mac Tu Vive, si no hay solución, haremos quemazón. Híjole, hasta rimó. En el lugar pueden observarse residuos de bombas Molotov de fabricación casera. Así es que estaremos al tanto de lo que se vaya comentando por parte de las instancias correspondientes respecto a este tema. Le comento rápidamente que más de 100 integrantes del Frente se manifestaron y de esto también le estaremos dando cuenta más adelante en todos los contenidos de diario de Chiapas, pero justamente evoqué nuevamente este punto ahí en San Cristóbal de las Casas porque con todo ello viene otra serie de presuntas irregularidades, un total de 54 millones de pesos. Habría sido el desfalco de los recursos federales durante la administración de Jerónima Toledo la que acaba de concluir. Sostuvo esto el actual tesorero Armando Oltra Paniagua quien rindió un informe durante una sesión de Cabildo. Detalló que son recursos federales 33 millones de proveedores, 80 millones de impuestos, obras pagadas no ejecutadas, obras ejecutadas no pagadas. También indicó que llegaron 5 millones de pesos para un albergue y el dinero simplemente desapareció. Bueno, me quedo sin palabras ya. También afirmaron que harán unas denuncias las correspondientes, pues, pero solo para no ser cómplices del desfalco y harán públicas las defensas que pudieran hacer a los exfuncionarios dejando claro que existen órganos como la Auditoría Superior del Estado quienes tengan que llamar a rendir cuentas y esperemos que realmente así suceda. Corte Comercial regresamos con más información. Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente mil novecientos noventa y nueve desde Tuxla Gutiérrez Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Son tercos los que luchan todos los días Quienes encuentran el valor en sí mismos Los que abren caminos donde no lo sabía Como las personas con autismo que alcanzan lo que se proponen Pero nada de esto sería posible sin el apoyo incansable de muchos otros tercos Tercos que donan siempre Los que donan de corazón Y quienes enseñan a donar Son tercos Todos los que hacen de lo imposible una realidad Teletón Orgullosamente tercos Apoyemos donando este 4 de diciembre Porque contigo No hay imposibles Golden Century Eventos especiales Excelencia en el servicio Paquetes especiales Para bodas 15 años Bautizos Conferencias Coffee Break Y otros eventos especiales Golden Century Excelencia en el servicio Más cerca de ti Las noticias ahora están Más cerca de ti Toda la información que necesitas Deportes Política Nacional e internacional Sociales Y mucho más Diario de Chiapas Búscanos en nuestra versión impresa En los puntos de venta Por toda la ciudad Diario de Chiapas La verdad Impresa En Eternalia Ofrecemos promociones especiales Para esta temporada Y ponemos 100 lotes Con 3 gavetas En preventa A solo 50 mil pesos O criptas individuales Por 30 mil pesos Hoy Más que nunca Hay que prevenir Por eso Contrata servicios Funerarios a futuro Con un 25% De descuento Seguimos con más información En Tonalá Está mi compañero Edgar Castillo A ver Edgar ¿Cómo está esto de que Están confundiendo Las criptas Están enterrando A gente En fosas erróneas ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Así es Como bien lo dices Están enterrando A personas En En Lugares equivocados En las fosas Bueno esto se dio a conocer Luego de que sepultaron A una difunta En una fosa Que no es de su propiedad Buscan a familiares Para cambio de tumba Piden a la administración Del Panteón Municipal Dar con el paradero De familiares De la difunta Virginia Nolasco Pérez Con la finalidad De cambiarla De sepultura La señora Rita Hernández Señala que hace unos días Acudió a su fosa En el Campo Santo Municipal La eternidad Del Panteón Nuevo En este municipio De Todalá Terreno que adquirió Hace un par de años Y que aún no se ha ocupado Ninguna gaveta Dijo Dijo que Su sorpresa fue que Hace unos días Fue sepultada Una señora Que en vida Llevó el nombre De Virginia Nolasco Pérez Doña Rita Hernández Profitaria del Lavado San Roque En Nicatán En el domicilio De la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez Esquina calle Velizario Domínguez Pide al responsable Del área jurídica Carlos Zavala Y al administrador Del Panteón Municipal Para saber Quién dio La autorización De su fosa Dijo Que tiene los documentos De sus cajones Que adquirió Pagando los derechos Y permisos En tiempo y forma Así también Los pagos de albañilería Doña Rita Hernández Lo que pide Es la colaboración De los familiares Y de las autoridades Municipales Para llegar A un armonioso Acuerdo Eso es lo que Sucede En este Municipio De Donalacia En el Campo Santo De la eternidad Es que A veces No dimensionamos Pues el problema Pero aquí Podría estarse Incurriendo Hasta en algún Delito Por parte De la dirección De Panteones Allá En Tonalá Así es que Pues Habrá que verificar Cuántos casos De estos hay Muchísimas gracias Edgar Castillo Que tengan buen día Buenos días Buenos días El panorama COVID Aquí se lo presentamos COVID-19 COVID-19 En las últimas horas Se notificaron Ocho casos positivos De COVID-19 En Chiapas Y la entidad Llega A veinticinco días Sin confirmar Defunciones Por esta enfermedad Los casos recientes En Acá En Chenaló En Reforma Teopizca Tonalá Tuxtla Gutiérrez Villacorso Y Villaflores Y estas pruebas Positivas por COVID Recaen En personas Mayores De quince años En adelante A excepción De un menor De cinco A nueve años A nivel nacional La Secretaría De Salud También presentó Su reporte Como todos los días Los números De casos positivos Confirmados Hasta el corte Del día de ayer Por día Pues Cuatro mil Doscientos ochenta y siete Las defunciones Confirmadas Trescientas treinta y seis En lo que va De la pandemia Los positivos Tres millones Ochocientos Setenta y dos mil Doscientos sesenta y tres Y los confirmados Con defunciones De manera global Doscientos noventa y tres mil Ciento ochenta y seis La nota roja De la verdad impresa Diario de Chiapas La roja El diario de Chiapas Voy a comentarle De este tema Que por supuesto Le hemos dado Puntual seguimiento La Fiscalía General Del Estado Informó Que la Fiscalía General De la República Ya atrajo La investigación Sobre el caso De homicidio Del periodista Freddy N De nuestro compañero Y amigo El periodista Freddy López Arevalo Allá en San Cristóbal De las Casas Recordemos Que estos hechos Ocurrieron Justamente El pasado veintiocho De octubre De este año La Fiscalía de Chiapas Informó Que la FGR Determinó ejercer La facultad En términos De lo dispuesto En el artículo Veintiuno Fracciones tercera Y sexta Del Código Nacional De procedimientos penales Al tratarse De un delito grave Y por trascender Al ejercicio Del derecho A la información O las libertades De expresión En atención A la solicitud De atracción Formulada Por la FGR La Fiscalía De homicidios Y feminicidios De la Fiscalía General Del Estado Realizó la entrega Correspondiente De la carpeta De investigación De acuerdo A las primeras Indagaciones La víctima Identificada Como Freddy N Llegó a su domicilio Allá en San Cristóbal De las Casas A bordo De su automóvil Procedente De Tuxtla Gutiérrez Cuando fue agredido Por un hombre Quien disparó Un arma de fuego Así es que Ya pasaron Las investigaciones De manos De la autoridad De competencia Estatal A manos De la competencia Federal En materia De procuración De justicia Continuamos Con más información Elementos De la policía Especializada Adscritos También a la Fiscalía General Del Estado Dieron cumplimiento A la orden De aprehensión En contra De una persona Del sexo masculino Por su probable Responsabilidad En el delito De pederastía De acuerdo A la orden De aprehensión Girada por el juez De juzgado De control Y tribunal De enjuiciamiento De Villaflores Fue detenido Roger P Por el delito De pederastía Cometidos En agravio De una menor De edad De identidad Resguardada Elementos De la policía Especializada Adscritos A la Fiscalía De distrito Frailesca Ejecutaron El mandamiento Judicial En la ranchería Santiago De allá De Villaflores Cuando el inculpado Caminaba en una de las calles De esa localidad Sobre estos hechos El imputado Quedó a disposición Del juez de control Y tribunal De enjuiciamiento Región 3 Quien definirá Su situación jurídica En las próximas horas En tanto Quedó recluido En el centro estatal Para reinserción Social De sentenciados El número 8 Justamente Concede Perdón Concede Allá en Villaflores Pasando a otros temas Con la finalidad De dar seguimiento Sobre todo A las denuncias Ciudadanas Y que bueno De verdad Importante Una serie de denuncias Que se dio Respecto a la venta Ilegal De artículos De metal Aquí en Tuxtla Gutiérrez Y por esto Las diferentes Corporaciones Pues participaron En un operativo Donde finalmente Se lograron Detenciones Y esperemos Que con ello Pues bueno Se logre Parar Esta situación Los uniformados Detuvieron A dos sujetos Por su presunta Participación En el robo De alcantarillas Que son propiedad Del ayuntamiento Capitalino Fueron sorprendidos En el Justamente En el Dren pluvial En la segunda oriente Entre catorce Y quince Sur Sí Con las manos En la masa Dijera Charlie Nuestro realizador Allí en el barrio San Francisco Al ser detenidos Tenían en su poder Cuatro tapas De metal cuadradas Y una rectangular Son Luis Octavio N Y William N Quienes fueron puestos A disposición De la Fiscalía De Distrito Metropolitana Por el delito De robo En agravio Del ayuntamiento De la ciudad En otro momento Estas acciones Se llevaron a cabo También en el Comercio Nominado Autopartes El amigo Ubicado En la trece Oriente Y calle Diecisiete De octubre En la colonia Maldonado En el lugar Fueron aseguradas Diversas partes De un vehículo Y al consultar El número De serie En el sistema Resultó Con participación En un accidente De tránsito Con un fallecido Sin que se acreditara La propiedad De la unidad Ante ello Fueron detenidos Fueron detenidos Rogelio N Y Jorge Alberto N Siendo puestos A disposición De la Fiscalía De Combate Al robo De vehículos Para deslindar Responsabilidades Una fuerte Movilización También se dio El día de ayer Aquí en Tuxtla Gutiérrez Los cuerpos De emergencia Estuvieron Atendiendo Este llamado A los números De auxilio Al novecientos once Porque se dio Notificación De el incendio De un vehículo En el libramiento Norte oriente A la altura Del distribuidor Vial denominado El Trébol A las dieciocho Veintidós horas Arribaron elementos Del cuerpo De bomberos Quienes sofocaron Las llamas De la unidad Que quedó En cenizas En la parte Delantera Era una camioneta Nissan Con placas Del estado De Chiapas De color blanco Y propiedad De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Estaba circulando De poniente a oriente Sobre esta dirección Que ya le comenté Pero al parecer Se trató De un cortocircuito En el sistema eléctrico La unidad No tenía insignias Fue remolcada Por una grúa Y bueno Regresada Al cuartel De la corporación Policiaca La portada La portada De esta mañana De jueves Pues aquí Le presentamos Nuestro impreso Diario De Chiapas Que también Puede usted Consultar En nuestra radio Todos los días Subimos esta portada Para que usted También pueda tenerla A través de la radio Del diario Y me voy a permitir Comentársela Porque sí que está Bastante interesante En esta mañana De jueves Chiapas registra Más de catorce mil Nuevos empleos Pese a la pandemia Pandemia por COVID-19 Se lo estábamos comentando Hace unos instantes Y la exigencia De atender la crisis migratoria Allá en Tapachula Pero también Los malos tratos Que denuncian En San Cristóbal De las casas Inauguró el gobernador Rutiles Candón El festival Del café Denominado Chiapas De corazón Son ocho casos Positivos Por COVID-19 En las últimas horas En nuestro estado De Chiapas Y afortunadamente De acuerdo A las cifras oficiales Veinticinco días Sin fallecimientos Jerónima Toledo Atracó Las arcas Municipales Ya dijeron Por parte Del ayuntamiento De San Cristóbal Que estarán realizando Las denuncias Correspondientes Dirigidas A la anterior Administración Municipal En San Cristóbal Los bloqueos Que se dieron El día de ayer Por parte Del Frente Nacional De la Lucha Por el Socialismo Aquí le tenemos Toda la crónica Y todos los datos Inició la liguilla Con agrios empates También Lo estarán comentando Jorge Mazariegos Y Lalo Solís Destaca Nuestro director general Gerardo Toledo Impulso De la comunicación Digital Justamente en entrevista Con el maestro Carlos Z. Cadena Muertos Invaden fosas Este problemita Que hay en Tonalai Que ya nos comentaba Edgar Castillo Y hoy El PRI es factor De decisión Llegaremos Más fortalecidos A la Asamblea Nacional Dice El presidente Nacional De este organismo Alejandro Moreno Y con esto Nos despedimos Muchísimas gracias Por habernos seguido Durante esta transmisión Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Nos vemos el día de mañana Ocho en punto horas AM diario Alex Tapia En la asistencia de información Gracias a todo el equipo Buenas tardes Música 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 Gracias por ver el video.